El programa de becas se inicia hoy, hoy lunes, 22 de enero, hasta el 2 de febrero, ¿sí? Esos días van a estar abiertas las inscripciones para aquellos que estén interesados. Es decir, las becas son para estudiantes universitarios o terciarios que no estudien en nuestra ciudad y que no estudien en carreras privadas, ¿sí? Las becas tienen un valor mensual de mil pesos por mes y todas las solicitudes para los requisitos se inician aquí en Secretaría de Desarrollo. Perfecto. Vos decís, para los alumnos que no estudian en nuestra ciudad, que necesiten por ahí viajar a Pergamino alrededor. Sí, esa es la disponibilidad, ¿no? Es como uno de los requisitos básicos. Por ahí tenemos muchos ciudadanos de nuestra ciudad que están interesados en estudiar carreras que no se dictan en salto, que se dictan en institutos cercanos, que tal vez no tengan que viajar todos los días, ¿no? Pero que implica un dinero extra al poder estudiar o al tener accesibilidad a estudiar en un instituto de nuestra ciudad. Entonces, las becas tienen como básico esos dos requisitos, que no sean carreras privadas en instituciones privadas y que no se dicten aquí en salto. Esos son como los objetivos. A partir de los 18 años, alumnos que ya hayan terminado, y no tenemos límite, porque como hoy el mercado se ha abierto, es abierto a todos los postulantes. Perfecto. ¿Qué documentación tienen que traer? Tienen que traer DNI de todo el grupo familiar, ¿sí? De los papás que vayan... Porque por ahí lo que pasa es que los alumnos o los postulantes no vienen, las becas se cobran mensualmente, entonces se piden el dato del adulto responsable y del estudiante. Así que es, DNI de todo el grupo familiar, fotocopia de terminada los estudios primarios y secundarios, de lo que sería la escuela, la inscripción a la carrera y la constancia de alumno regular. De cualquier manera tienen los requisitos en la página del municipio, ahí están todos y cualquier consulta que tengan pueden acercarse acá a las oficinas, nosotros estamos de lunes a viernes de 7 a 1. ¡Gracias!